Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Bien, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no seas conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Como en las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Santo, si quieres Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Tiempo tiempo intentándolo No entiendo tanto y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam, pam Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, sabes suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza, un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Como en las paredes de tu laberito Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Garachico Hasta que las horas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito, vamos a hacerlo en la playa en Garachico Hasta que las horas griten, ay bendito Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en la playa en Garachico Y que olvides tu apellido Despacito Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los ojos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los ojos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez te olvidaría Que hoy un repudio me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Y hasta me aprendí todas las palabras en inglés Respire y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West Baby Hace tiempo lo barato me salió caro Y hace lo tuiteo Y hace lo tuiteo pa' la loca y disparo Como olvidar lo bella quiere en el carro Y que aquí solo yo Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Y que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los ojos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los ojos Y hace tiempo que no bailes a mi cabeza Pero ella va un par de cervezas Y me acordé de como tú me besas De todo lo polvo encima de la mesa Tiene el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver A veces que tu mai no llegó a coger Tú brincando mojadita, sudando Chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó pues me fui Yo mismo me río de mí Porque Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos A mí me gusta Que me tragué como dama Aunque de ese se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta A mí me gusta Que me digan poesía Al oído por la noche cuando hacemos groserías Me gusta Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero más un monomante Que importa unos años de más Hey A mí me gusta A mí me gustan mayores Decir que llamas señores De lo que te abre la puerta De lo que te abre la puerta Y te manda flores A mí me gustan más grandes Que no me gustan más Que no me quepan la boca Los besos que quieran darme Que que me vuelvas loca ¡Loca! ¡Loca! ¡O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oh-o-oh-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ó-o- O-oh-o-o-o-o-o-o-oh-o-o-o-o- Education. Yo no quiero un niño que no sepa nada Prefiero un tipo que me dé alpaya Yo no quiero un niño que no sepa nada Prefiero un tipo que me dé la detalla A mí me gustan mayores, decir que hay más señores De lo que te abre la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca 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 No pierdas sabor a caramelo, nos dejamos llevar, tú eres mi bandolero Y déjame decirte, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero, llorando por mí te vieron, por mí te vieron Y déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero, no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Dídele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno, lo hacíamos en ayunas desde el desayuno Tú vas a un lado, ¿qué te pasa, balón? Pero en esta guerra no gana ninguno Si me preguntan, nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, por favor no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame Y te temo a creer, tú has bien ese papel Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea ¿Cómo te va de bien, pero te haces mal? Porque el amor, y deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Yeah La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por fa no me insistas Tampoco lo intentes Si yo sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales de cinco en un cápsulo Y desde que salí Todos quieren repetir Pero ando en otra Baby ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales de cinco en un cápsulo Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales de cinco en un cápsulo Y la guagua está que cinco Baby pa' dentro no se ve Podemos bellaquear También podemos vender Yo te quiero excusar Como si fuera un cuartel Un Airbnb O nos vamos pa' un hotel Donde quiera te como No escaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va trending Y su asignale promo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquito rompiendo la ley El día me disfrutaba Pero es que no hay break Nos comimos hoy Mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquito rompiendo la ley El día me disfrutaba Pero es que no hay break Nos comimos hoy Mañana replay Y ando por ahí Conoces siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales de cinco en un cápsulo Ando por ahí Conoces siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristales de cinco en un cápsulo Me aburrí de la jipeta Y saqué un maquinón Que cuando lo acelero Siente la presión Ve aquí te provisión Pues tapa el problemón Mi diablo anda en toda dimisión Ando en un Lamborghini Que en la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro Baby Compáreme con lo que sea Yo la parto Mi hijo va a ser millonario Desde el parto De mis babies Ninguna le baja Las Jordans No se va a ser caja Y la cuenta Nadie me la paga Te gustan como yo No te hagas Hasta abajo Desde las dieciséis Desde el chavaquito Rompiendo la ley El que me ha explotado Pero es que no hay break Nos conmigo es hoy Vayan a replay Hasta abajo Desde las dieciséis Desde el chavaquito Rompiendo la ley El que me ha explotado Pero es que no hay break Nos conmigo es hoy Vayan a replay La verdadera bichota Yeah Karol G Pokémon Cuidado que venimos por ahí Con el flow bien cabrón Yeah Aunque no pueda Tengo la curiosidad Aunque no pretendo Quedarme Siento un poco De ansiedad Y es que en la vida Todo se puede Este bien O este mal Pero podré vivir Con la culpa De que al menos Una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde El sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandoleto Te volví a probar Tu boca no pierde El sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandoleto Ese sabor a caramelo Lo volví a probar Mi baby La que le gusta Hacerlo en medio del mar Mala sin portarse mal Panty siempre Fendi Porque subo fotos sexy No significa que la va a ganar Esa cita pa' mí No se quita Subió de plata En el chip a Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo el negro Con la parcerita Ven, mátame Me dice baby Maltrátame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Me dice ven, 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 mátame Me dice baby Maltrátame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde El sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandoleto Te volví a probar Tu boca no pierde El sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandoleto úh, oh, oh, oh Uuuh, oh, oh Yeah Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un rido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te miro Y te lo digo a los gritos Y te ríes y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños tú has vivido Ni sospechas cuando te nombré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar un suspiro Una señal de destino No me canso, no me rindo, no me doy Por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar a una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendiz Y me enseñe lo que no aprendí En la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar un suspiro Una señal de destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio esconde demasiadas palabras No me detengo Pase lo que pase Seguiré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar un suspiro Una señal de destino Una señal de destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Juro que vale la pena esperar Y esperar y esperar un suspiro Una señal de destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no te dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro vio te gritaba Déjame robarte un beso Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Todos esos viejos que nos gustaban Sé que sienten mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamoré Y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso no perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sienten mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamoré Y tú no te vayas Sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos yo no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos yo no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sienten mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamoré Y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que siento mariposas Sé que siento mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamoré Que te enamoré Y tú no te vayas Esa cita pa' mí no se quita Subió de plata en el Che pa' Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo el negro con la parcerita Ven, mátame, me dice baby, maltrátame Si quiere ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras yo nada voy a perder Me dice ven, ven, mátame Me dice baby, maltrátame Si quiere ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandoleto Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandoleto Uh, 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 uh Me siento bichota sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roncan, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, ¿por qué no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom? Por encima se me nota y me sobra el piquete, piquete Nos dimos un par de botellas y ahora estamos en carete Yo también tengo una chispeta, la tengo foletea contra mi shorty Déjame el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story Viene Wanda, viene Mari, tú en la baby, yeah, party Un pom-pom-pom, y fuera del hogar, y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah Salgo así, cala, de pie a tope, porque puede ser que con el culo yo te tope Me siento bichota sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roncan, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Solo que, aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansia Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierdes ahora, caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera y tú eres mi bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes ahora, caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera y tú eres mi bandolero Toda mujer a ti te quieren robar, nuestra cara es ganar Se ofrece pero no se va a meneártelo Papi tú lo prende y yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas, déjame comértelo Nos encontramos en la disco, nos emorallamos y nos vamos al strip club Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Para mi location yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Yo voy a hacer lo que tú das, tú estés fronteando Que no es lo mismo texteando Al que tú me veas llegando Te volví a probar, tu boca no pierdes ahora, caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera y tú eres mi bandolero Esa boquita tan dulce, sabora caramelo Él es un águila pero si la tiene calita feo Siempre en alta no necesita vuelo Nadie le cuenta como es que la consuelo Es muy atractiva, aprende de la asertiva Siempre provocativa, soltera vive la vida Entra de baño que se ve bien explosiva Todos los domingos por tanto la comida vida Dale, ven, ven, mátame Ella me dice baby, maltrátame Si quiere ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Yo soy tuya, dale, dale, ven, ven, mátame Me dice baby, maltrátame Si quiere ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoro, yo nada voy a perder Te volví a probar Tuca, no pierda el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera y tú eres mi bandolero Te volví a probar Tuca, no pierda el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolero Oce de la noche y todavía no contesta Yeah Una en la mañana todavía no hay respuesta Dos de la mañana me dice que está dispuesta Yeah Tres de la mañana yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita, va a llorar por él No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel Oh no, él no va a extrañarte, tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes La nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague, yeah No lo dejes que te apague, como hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor, que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior, eres muy bonita, va a llorar por él No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel Oh no, 11 de la noche todavía no contesta No, 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 no Ah, 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 yeah You know that sometimes I think about it now and then But I'll never wanna fall again Ah, 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 ah Yo no te quisiera olvidar Pero contigo es todo un act, yeah You're deep in water, you're drowning us You question my love like it's not enough But I hate that you know, you know, you know You got me tied up You regret it now, but it's your mistake What makes you think that my mind will change? And you hate that you know, you know, you know, you know, you messed up One day you love me again One day you love me for sure One day you wake up feeling like I've been feeling Baby, you knock out my door One day you love me again Hug me again till the end One day you make me try One day you realize I'm more than your lover I'm more than your lover I'm your friend Na, 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 na One day One day Hey, yo sé que estoy en tu corazón Quizás en el fondo Otra baby me escribe, nunca le respondo La vida da vuelta y el mundo es redondo Y yo voy a que te beso de nuevo al lonto No, si no es Marbella Encima la arena viendo las estrellas Yo sé que ni la hablas han borrado mi huella Pero tú y tu pichas eran los que me atropella Ya, 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 ya Sol, playa y en la arena Vamos allá Baby, no te quedes calla Yo sé que tú quieres bailar conmigo Otra vez me tienes en depresión Fumando el habitación Yeah, pero yo sé que One day you love me again One day you love me for sure One day you wake up feeling like I've been feeling baby You knock out my door One day you love me again Hug me again till the end One day you beg me to try One day you realize I'm more than your lover I'm more than your love I'm more than your love I'm your friend One day you love me again One day you realize I'm more than your lover One day you ask for aischer stick If the day you wake up feeling like I'm more than your lover Siendo pa' bondear Tiene un culito ahí que le acaba de atrezcar Pero en vallita ella no hay de frontear Ella es calladita Pero pa' sexo y otra vida Yo use marihuana y bebida Gozándose la vida Como ve, ella es calladita Pero pa' sexo y otra vida Yo use marihuana y bebida Gozándose la vida Como ve Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora enrola y lo prende Es panita del que vende Nena mala de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte Lo hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buena pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trata de llamar la atención Ey, el perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trata de llamar la atención Ey, el perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ey, el perro es su profesión Y a Yonaguni le llegó Aunque sé que no debo Ey, pensar en ti baby Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Aquí yo Por ti con un vuelo Por ti con un vuelo Y a Yonaguni le llegó No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Si tú me pruebas de casa Ey, ese cabrón ni te abraza Y yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a textearte Tú con cualquier outfield aparte Mami, tú eres aparte Yori tiene un booty bien grande Eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mi mamá me graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir Y en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Ey, pensar en ti baby Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Aquí yo Por ti con un vuelo Y a Yonaguni le llegó Oh, oh, oh Que yo hace que os he dicho De mo' a nata do' a que Doco ni masca Doco ni masca Que yo hace que os he dicho De mo' a nata do' a que Doco ni masca Doco ni masca Tan loco serías Si yo fuera el dueño De tu corazón Por solo un día Si nos ganas la alegría Yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? Podrías ver entre él Y yo ¿Quién ganaría? Mi condición Enamorado Lo comenté A una chica Que yo extraño Y el no tenerte Me hace daño Seríamos la pared A del año Cuánto te extraño Sin condición Me enamoré Precisamente De una chica Que no es mía Y mis amigos Lo sabían Que a mí Todo el mundo Me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Si me dieron Solo veinticuatro horas Yo la aprovecho Juro que yo Voy a hacerte Cosas que nunca Te han hecho Y a Dios Me aconseja De ser amigo Con derecho Esta vez No te merezco Pero no hay Ni que decirlo Si nos juntamos Céramos La pared Del siglo Con medio capela Me da con introducirlo Me bajaba doble filo Cortamos los videos Medio con reproducirlo Me lo decían Yo las ignoraba Simplemente Todo Ahora quedan La nada Se lo hacía Yo a los ojos La miraba Yo nunca creía Que el amor Llegaba Mis condiciones Enamorado Lo comenté A una chica Que yo extraño Y el no tenerte Me hace daño Seríamos la pared Del año Con tanto extraño Sin condición Me enamoré Precisamente A una chica Que no es mía Y mis amigos Lo sabían Que a mí Todo el mundo Me decía Que pasaría Me dejaría Vení de presión De una foto tuya Y verte en la televisión Puede ser Que me destruya La mente Detente Como dice la canción Que no me te impresa Nadie Por robarse un corazón Sufriendo Y llorando De pena Que no llame Y llanto No vale la pena Yo no tengo alas Pero tú si vuelas Te vuelves la mala De nuestra novela Me tienes sufriendo Y llorando De pena Que no llame Y llanto No vale la pena Yo no tengo alas Pero tú si vuelas Me quita la pista Y me quedo acá a pegar Mi condición Enamorado Lo comenté A una chica Que yo extraño Y al no tenerte Me hace daño Seremos la pared Del año Cuánto te extraño Sin condición Me enamoré Precisamente A una chica Que no es mía Y mis amigos Lo sabían Y a mí Todo el mundo Me decía Que pasaría Me dejarías 11 de la noche Y todavía no contesta Yeah 1 en la mañana Todavía no hay respuesta 2 en la mañana Me dice que está dispuesta Yeah 3 de la mañana Yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo Tú te ves mejor Que en mi carro Tú te ves mejor El cuarto huele A Cristian Dior Eres muy bonita Pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel No, no Cómo hacerte entender Que conmigo Tú te ves mejor Que en mi carro Tú te ves mejor El cuarto huele A Cristian Dior Eres muy bonita Pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel No, no, no Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado En cosas más importantes La nube que no deja ver El sol brillante No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague No, 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 no Cómo hacerte entender Que conmigo Tú te ves mejor Que en mi carro Tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita Eres muy bonita Pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel O sea, en la noche Todavía no contesta No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé Si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos Se fueron con un tiempo Viento Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Yeah, yeah, yeah Todavía no te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que eso me puede joder Y tengo tu foto guarda Vuelvo bailando Cuando eras las menores de edad Te digo la verdad Te extraño el catorce y la navidad Y lo colgo en la tarde posterior De cara al tiempo Era superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me pasó en el tótero A otra persona no he podido amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguna se te para A mí me gusta Que me traten como dama Aunque a veces se me olvide Cuando estamos en la cama A mí me gusta Que me digan poesía Que me digan poesía Al oído por la noche Cuando hacemos groserías Me gusta un caballero Que sea interesante Que sea un buen amigo Pero más un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepen la boca Lo beso que quiera darme Y que me vuelva loca Yo no quiero un niño Que no sepa nada Prefiero un tipo Que me dé la talla Yo no quiero un niño Que no sepa nada Prefiero un tipo Que me dé la talla A mí me gustan Me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepen la boca Lo beso que quiera darme Y que me vuelva loca Ocho de la noche Y todavía no contesta Una en la mañana Todavía no hay respuesta Dos de la mañana Me dice que está dispuesta Tres de la mañana Yo te tengo una propuesta Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel No, no Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Ni tampoco tu piel Ni tampoco tu piel Oh, no Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado En cosas más importantes La nube es la nube La nube que no deja ver El sol brillante No lo dejes que te apague Yeah No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te apague Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a Cristian Dior Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Oh, oh, oh 11 de la noche todavía no contesta No, 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 no Ah, 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 yeah You know that sometimes I think about it now and then But I'll never wanna fall again Yo no te quisiera olvidar Pero contigo es todo, no Yeah You're deep in water You're drowning us You question my love Like it's not enough But I hate that you know You know, you know You got me tired You regret it now But it's your mistake What makes you think that my mind will change And you hate that you know You know, you know, you know, you know You messed up One day you love me again One day you love me for sure One day you wake up feeling like I've been feeling Baby, you knock out my door One day you love me again Hug me again to the end One day you make me try One day you realize I'm more than your lover I'm more than your love I'm your friend Na, 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 na One day One day Hey, yo sé que estoy en tu corazón quizás en el fondo Otra baby me escribe, nunca le respondo La vida da vuelta y el mundo es redondo Y yo voy a que te beso de nuevo a long time No sé, no es Marbella Encima en la arena viendo las estrellas Yo sé que ni la la han borrado mi huella Pero tú y tu pichas eran los que me atropella Ya, 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 sol Playa y en la arena vamos allá Baby, no te quedes calla Yo sé que tú quieres bailar conmigo otra vez Me tienes en depresión Fumando el habitación Pero yo sé que One day you'll love me again One day you'll love me for sure One day you'll wake up feeling like I've been feeling baby You knock out my door One day you'll love me again Hug me again till the end One day you'll beg me to try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover I'm your friend One day you'll laughing at me Oh yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Whoa, 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 I... I'm more than your lover I'm more than your lover, I'm your friend One day you left me again One day you realize I'm more than your lover I'm more than your lover, I'm your friend One day you left me again One day you realize I'm more than your lover Se acostó temprano, mañana hay que estudiar Pero llamo a la amiga diciendo pa' bondear Tiene un culito ahí que le acaba de atestar Pero en vallita ella no hay de frontear Ella es calladita, pero pa' sexo es atrevida Y yo use marihuana y bebida Gozándose la vida, como ve Ella es calladita, pero pa' sexo es atrevida Y yo use marihuana y bebida Gozándose la vida, como ve Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó, pero... Ahora enrola y lo prende El panita del que vende Nena mala de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte Lo hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buena, pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perro es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ey, el perro es su profesión Gracias por ver el video. 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 Gracias.